Segundo, por el centro, Soñar, Soñar, esta cuarta distancia. Mantiene en primer lugar, Blas Boy. En los 1.100 metros, segundo, Soñar, Soñar, tercero, Don Ville. En la cuarta ubicación, por fuera, estimadísimo. Quinto, Tipo Bárbaro, sexto, la mía, Caterina. Penúltimo, en la curva de los 900, Donner. Último, lejos, Berlusconi. Blas Boy en el primer lugar. Segundo, estimadísimo, por fuera, tercero, Soñar, Soñar. Cuarto, Don Ville, quinto, Tipo Bárbaro, sexto, la mía, Caterina. Penúltimo, Donner, último, lejos. Berlusconi quedando fuera de carrera. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia, estimadísimo. Pasa a primer lugar, segundo, Blas Boy. Tercero, Soñar, Soñar. Cuarto, por fuera, Tipo Bárbaro. En el quinto, Don Ville, pasan a los 400. A corta distancia, por el centro, Soñar, Soñar. Pasa a primer lugar, segundo, Tipo Bárbaro. Por fuera, pasando al segundo lugar, Soñar, Soñar. En la delantera, segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, estimadísimo. Cuarto, Blas Boy. Quinto, Donner, sexto, la mía, Caterina. Séptimo, queda Don Ville, 200 metros finales. Mantiene en la delantera, Tipo Bárbaro. Aumenta su ventaja a cuerpo y medio. Segundo, Soñar, Soñar. Fácil, Tipo Bárbaro. Y gana Tipo Bárbaro. A Soñar, Soñar. Tercero, Donner. Cuarto, la mía, Caterina. La quinta ubicación, Blas Boy. La penúltima ubicación queda, estimadísimo. Y a la altura de los... Segundo, por el centro, Soñar, Soñar. Esta corta distancia. Mantiene en primer lugar, Blas Boy. En los 1.100 metros. Segundo, Soñar, Soñar. Tercero, Don Ville. En la cuarta ubicación. Por fuera, estimadísimo. Quinto, Tipo Bárbaro. Sexto, la mía, Caterina. Penúltimo, la cubra de los 900, Donner. Último, lejos, Berlusconi. Blas Boy en el primer lugar. Segundo, estimadísimo. Por fuera, tercero, Soñar, Soñar. Cuarto, Don Ville. Quinto, Tipo Bárbaro. Sexto, la mía, Caterina. Penúltimo, Donner. Último, lejos. Berlusconi quedando fuera de carrera. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia, estimadísimo. Pasa al primer lugar. Segundo, Blas Boy. Tercero, Soñar, Soñar. Cuarto, por fuera, Tipo Bárbaro. En el quinto, Don Ville. Pasar a los 400. A corta distancia por el centro. Soñar, Soñar. Pasa al primer lugar. Segundo, Tipo Bárbaro. Por fuera, pasando al segundo lugar. Soñar, Soñar. En la delantera, segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, estimadísimo. Cuarto, Blas Boy. Quinto, Donner. Sexto, la mía, Caterina. Séptimo, queda Don Ville. 200 metros finales. Mantiene la delantera, Tipo Bárbaro. Aumenta su ventaja a cuerpo y medio. Segundo, Soñar, Soñar. Fácil, Tipo Bárbaro. Y gana Tipo Bárbaro. A Soñar, Soñar. Tercero, Donner. Cuarto, la mía, Caterina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!